¿Qué andan amigos? Bueno, estoy muy contento porque hoy llegué, en realidad llegué hace un día a los 200k y la verdad que estoy muy emocionado, para mí fue un gran logro, dije bueno voy a guardar una de las anécdotas más graciosas que tengo para una ocasión especial. ¿Vieron como cuando guardan ese whiskycito, ese ron que se trajeron de un viaje a la Villa 1114? Bueno, eso que estaban ustedes guardando para esos momentos, bueno, es esta anécdota que voy a contarles hoy. Esta anécdota implica muchas cosas porque mezcla un poco de los cagafiestas y un poco de la anécdota de cuando le vomité el auto a mi suegra, o sea, van a entender por qué todo mucho más adelante, pero lo importante amigos es que mezcla un montón de cosas que me gustaron u otras que no me gustaron, como el hecho, por ejemplo, de que hice algo que no está bien pero no les quiero adelantar nada. Les voy a comentar una cosita, resulta que bueno, yo estaba de novio con una flaca que era, fue como el amor de mi vida, yo no puedo decirlo, no puedo decir que no, fue algo muy importante en mi vida. Cuestión que ella estudió en el liceo francés Jean-Bermont, o sea, imagínense, este negro cabeza saliendo con la nena que estudia en un colegio francés bilingüe, que esto, que lo otro, bueno, obviamente llegó este garca de barrio a cagar toda la historia familiar de creer que se iba a casar con un ricachón y llegó el momo. Como todos saben, el momo no es adinerado, entonces, pero es un tipo estudioso, es un tipo trabajador, pero eso mucho no importaba. Cuestión que la nena egresaba de, estudiaba hotelería a mi novia, entonces, vamos a una, era una universidad francesa también, Batel se llamaba. ¿Qué es lo que pasa? Ella se va a egresar y me dice, gordo, no querés, venite, no es querés, ahí no era mucho querés, venite que es la gala de entrega, no sé qué, de los diplomas. Entonces yo agarro y le digo, ¿puedo ir con alguno de mis amigos? Entonces me dice, sí, pero este no quiero que venga, este no quiero que venga, entonces me mandó a marcar una lista, entre los cuales, obviamente, estaba el ingeniero que no podía ir, había un par que no podían ir, y yo dije, ¿vieron cuando utilizan el vacío legal como para decir, ahora te meto el perno con otro? Entonces lo invité al monje y a Milcar. El monje es un personaje que no ha estado mucho porque el apodo que le puse del monje... Entonces, amigos, el monje le puse así porque tenía un pedo espiritual en una época donde decía que empezó a hacer, hacía cosas con velas, pero un amigo mío que no saben lo que era, era hiper fiestero, hiper nazi, todo, bueno, no nazi nazi, sino nazi, de que era un zarpado, le cantaba las fiestas, las minas, todo, y un día para otro agarró y empezó con el pedo espiritual. Entonces yo agarré y le puse el monje. El monje a veces tenía como esos mambos espirituales, y yo decidí invitarlo a él, pero era un tipo muy especial. Esa era la voz del demonio, ¿vieron cuando el demonio les habla al lado de la oreja? Y les come y les pica la cabeza para que hagan maldades. Y vos decís, loco, ¿cómo puede ser que no era que estabas meditando y que te hacías el piole amigo y ahora sos la vocecita del diablo que estás todo el tiempo tentándote a cagar, cagada? Bueno, y lo invitó a Milcar. Cuestión que lo invitó a Milcar y al monje. Vamos a la recepción y mi novia ya lo vio a Milcar. Y lo amaba a Milcar, ¿viste? Pero decía, era como muy de barrio, era muy amigo mío del barrio, igual que el monje. Y antes de recibir el diploma agarró y nos dijo, nos sentó onda, charla, y dijo, chicos, les pido por favor, está acá mi familia, están todos, no quiero que hagan nada, que no hagan un papelón y qué sé yo. Entonces yo agarré y les dije, amigos, por favor, mis suegros ya me odian. Hice mil cagadas, no malas, no cagadas malas, pero me mamé, vomité un auto, hice un par de cositas. Traten de no sumarle a esto porque yo los traje de onda, pero amigos, o sea, por favor, me dicen, no, 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 tranquilo, por favor, no tomen alcohol, no nada, por lo menos hasta que nos vayamos de acá. Cuando nos vamos de acá, hacen lo que quieren. Bueno, está bien, está bien. Pasan la recepción, hacen una comidita, qué sé yo, había copete, había cómo acampar, y no tomaron nada. Pero no comieron tampoco. Entonces agarra y dice, bueno, vamos a comer. Ella se iba con las amigas, todo a prepararse para ir a la fiesta de egresados, que se hacía en Hammer, creo que era, ahí enfrente de Esperanto, de lo que era antes de Esperanto. Entonces en un momento nos juntamos a comer, y estábamos el monje, Amilcar y yo, comiendo en un barcito, que tiene como una especie de terracita. En esa terracita pedimos la comida, qué sé yo, y ya el monje me empezó a preguntar cosas como, che, ¿qué onda las amigas de tu novia? Mirá, le digo, son muy chetas, boludo, no creo que les den bola a tipos como nosotros, más allá de que éramos hiper facheros nosotros. Pero amigo, esta gente no ve que vos sos fachero, ves si tenés la billetera bien cargada. Y le digo, no se hagan ilusiones, pero, bueno, vienen, traen la comida. Traen la comida y nos traen una, que es lo que pedimos, bueno, algo como para comer tranqui. Cuando nos dicen algo para comer tranqui, bueno, pidamos unos bastoncitos de muzarella con unas papas, algo para tomar tranqui. Amigos, estábamos en una baranda, sentados contra la calle, así, y acá estaba la baranda, pónganse acá, acá estaba la baranda. Entonces el monje estaba puesto ahí y empezó, estábamos comiendo, y en un momento el loco empieza a comer un bastón de muzarella y hace, mmm, mmm, amigos, se lo juro por mi madre, se asomó a la baranda que daba a una avenida de Capital, donde pasa un montón de gente, y hacía, y escupía la muzarella por la baranda. Yo le digo, ¿qué hacés, pelotudo? Y de abajo, un tipo, la concha de tu madre, hijo de puta, no sé qué, le digo, monje, ¿qué estás haciendo escupiendo la comida, pelotudo? ¿Cómo vas a escupir la comida por la baranda? No te das cuenta que esto es una avenida. ¿Cómo vas a hacer eso? Es un algo, esto me dieron de comer una goma. Amigos, son bastones de muzarella, ¿qué piensas qué, boludo? Sopa, sopa con pan rallado, ¿vos sos tarado? Ah, esto es una goma, esto yo no lo como. El chabón que estaba abajo, se recalentó porque al escupiarle la muzarella, le cayó todo, no sé si tenía como un sobretodo acá. Amigos, ¿sabés qué? Que el loco ni sabía que era lo que le había escupido. Cuando se sube, claro, los del restaurante ven que el loco viene y va a encararnos. Vos sos pelotudo, nene, que no sé qué. Un chabón medio grande, picante. Entonces le digo, bueno, calmate, calmate, amigo, porque dice, y este, en vez de calmarlo, le dice, y bueno, loco, si no me ves que estoy escupiendo por la baranda, ¿qué culpa tengo yo? ¿No ves que me hizo mal la comida? Entonces yo dije, no, esto va a ser pa' cagada, amigo, no podemos arrancar así la noche. Y entonces me dice, vos sos pelotudo, te falla la cabeza. ¿Cómo carajo vas a escupir por un balcón? ¿Qué carajo tenés en la cabeza? A todo esto el mozo tratando de separar, bueno. Paso. Amigo, le digo, monje, por favor, no hagas más cagada, amigo. Les pedo, o sea, si esto arranca así, yo ya lo conozco. Esto va a ser terrible porque... Vos, monje, le digo, sos una máquina de atraer quilombos. Empezaste escupiendo en guzarela por un balcón y casi nos caga para un loco. Y encima lo picás porque no le podés decir. ¿Cómo le vas a decir al tipo, yo estoy escupiendo por un balcón y el que pasa sos vos? Es como que yo estoy ahí y yo estaba tirando piedra y a vos te pegué en la cabeza porque sos un boludo que pasa por donde va mi piedra. Bueno, cuestión que pasó. Y acá es donde se pone, acá es donde se vuelve chido. Vamos al boliche y todos no estábamos copete. Lo peor es que no estábamos copete. Cuando llegamos al boliche estaba mi novia, que se yo, con un grupo de amigos al cual había uno que yo lo había amenazado porque el loco se le tiraba, se le tiraba, se le tiraba y un día me di cuenta, no me acuerdo por qué, creo que un compañero de la facultad me dice che, mirá que este loco, ah, sí que le dice cosas. Bueno, un día fui a la facultad, me metí diplomáticamente, agarré, le hablé y le dije vos sos tal, sí, bueno, ahora cuando salgas te voy a romper la cabeza. El loco se quedó, no, pero ¿por qué? Yo te estoy advirtiendo que cuando salgas te prepares porque vamos a tener una pelea en la calle. No, nada que ver, loco, que no sé qué. Estás advertido, flaco, me quedé en la vereda. Cuando me quedo en la vereda salen los compañeros. Primero sale mi novia y me dice, por favor, te pido, no hagas nada. Yo no hice nada, estoy acá, parado en la vereda. No, Jerónimo, por favor, ya te conozco, no hagas nada. Yo me voy a quedar acá en la vereda, salen los amigos del chabón. No, loco, ¿cómo estás? Mirá, nosotros somos compañeros de Sergio. Por favor, no le pegues, porque qué es esto, porque otro. ¿Quién le va a pegar? Yo le dije que salga a la calle y nada más. Yo obviamente quería que salga. Cuando el loco no sale, viene el rector de Batel, un pelado nazi francés, y me dice, disculpame, querido, yo te voy a pedir que por favor te vayas. Yo le digo, ¿usted se llama Don Vereda? Entonces dice, ¿cómo me decís? Sí, 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 te llamás Don Vereda. No, ¿a qué te referís? Que yo acá estoy en la vereda, yo me voy a quedar y no me voy a ir. Llama a la policía, llama a quien quieras, quede yo de acá, no me voy. Bueno, llamó a la policía, pero claro, ¿qué va a hacer la policía? La policía no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada en la vía pública. Viene la policía, me vienen a hablar y me dicen, disculpame, flaco, me dijeron que vos estabas acá para pegarle a alguien. Yo estoy en la vereda. ¿Querés quedarte a ver qué pasa? Quedate. Yo me voy, de acá no me voy a mover. Entonces me dice, y nosotros no nos podemos quedar. Bueno, entonces anda a tu casa. No, no me voy a ir a mi casa, me voy a patrullar, querido, no sé qué. Y yo no te estoy diciendo dónde ir. Yo lo que te estoy diciendo es que me voy a quedar acá. El tipo lo mira como al rector, como diciéndole, yo no puedo hacer más nada. El flaco no está haciendo, no le pegó a nadie, no cometió un delito. No está tomando en la vía pública, no está nada. Se va al policía. Y ahí mi novia vio que pasó una hora. Y yo seguía, amigo, yo tengo cuando se me traba, se me traba. Bueno, me vino a hablar, me hizo entrar la razón. Me di cuenta de que estaba en modo cavernícola. Dije, bueno, este loco va a prender. Bueno, cuando vamos al boliche, estaba la bandita de este con los amigos. Amigos, yo les juro que el destino, el destino fue el que hizo que pase lo que pase. Porque yo no puedo creer. Ahí es donde yo me doy cuenta de que tengo razón de un montón de cosas. Como por ejemplo de que ahora se da esa especie de fenómeno natural de que le pegan a los chinos en los vital. ¿Se dan cuenta, amigos, que no era yo, que es un fenómeno natural? O sea, es algo de la naturaleza, algo que se da en los vital contra los chinos. Pasó hace poquito, ayer me bañaron por mostrar ese video. Un chino le dijo, hijo de mil puta, a un gordo que lo recontra cago a palos. Bueno, ahí está. Fenómeno natural. Yo lo explico así. Esto fue lo mismo, amigos, esto fue un fenómeno natural. Estábamos en el boliche y en un momento lo veo a Milcar como re disgustado. Con una cara, con la botella así en la mano, cara de ojete, mal. Y el monje al lado hablándole así, yu, 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 yu. Entonces voy y le digo, amigo, ¿qué pasó? No, no, no quiero hablar. Amigo, no seas tarado. ¿Qué es lo que te está pasando? Te dije que no quiero hablar, amigo. ¿Pero por qué no me vas a hablar? No, no, dejá, amigo, no es con vos, me dice, no es con vos. Y el monje, escucho al monje que le dice, ¿Vos viste como, vos viste lo que te hizo? Eso, amigo, vos tenés que pegarle. ¿Cómo no le vas a pegar? Es una falta de respeto lo que te hizo, eh. Y le empezó a comer la cabeza, y yo no sabía de qué estaban hablando, pero sé que el monje lo estaba picando para que le vaya a pegar a alguien. Y le decía, vos viste, a Milcar, aparte mirá cómo te mira. Y ahí dije, estoy, empecé a ver, viste. Entonces le digo, a Milcar, escuchame una cosa. ¿Me vas a decir? Mirá, Jero, recaliente me dice. Mirá, Jero, te la hago corta. Y fui al grupito ese de esos pelotudos, le fui a pedir un cigarrillo a uno. ¿Saben quién era ese uno? El boludito este al que yo le quise pegar. Y ahí le dije, eh, loco, ¿tenés un cigarrillo? El loco me miró así de costado y me dijo, sí. Entonces le digo, bueno, ¿me das uno? Y le hizo, sí, le hizo. Le dio la espalda. Nosotros tenemos muchos códigos, somos chabones que estamos muy acostumbrados a un montón de cosas, y a lo que menos estamos acostumbrados a faltar el respeto a la gente. En el barrio eso es directamente una invitación a que te bajen los dientes. Pero él sabía que era la fiesta de mi novia. Entonces yo agarro y le digo, amigo, déjalo. Y el monje seguía, sí, sí, tenés que pegarle, tenés que pegarle. Le digo, monje, no le metas más fichas, pelotudo, ¿no ves que el chabón se está cagando en la noche? Y vos le estás diciendo, andás a pegarle, andás a pegarle. Es grave, a ver, no es tan grave. Yo sabía, yo lo hubiera pegado. Pero para calmarlo le digo, no es grave, amigo, es un gil, déjalo. No, no, ¿sabés por qué no le pegué? Porque encima, si yo voy y le pego, vos no vas a saltar. ¿Qué no voy a saltar, pajero? Le digo, ¿cómo no voy a saltar? No, vos no vas a saltar porque no le querés arruinar la fiesta a tu novia y que no sé qué. ¿Qué carajo me importa, boludo? Yo a mis amigos no lo dejo tirado. No, que no le vas a pegar. Amícar, vamos a ir a la corta, amigo. Vos querés reventarle la cabeza. Reventarle la cabeza. Y el que salta lo bajo. Bueno, listo. Plum, rompe la botella. Tiene un chop de cerveza en la mano. Plum, rompe el chop y se va a encararlo. Y yo dije, bueno, listo, se va a pudrir el queso. Cuando digo, se va a pudrir el queso, él va a encarar al chabón. Amigos, yo no, a ver, quiero graficarlo de la manera más verídica posible. El loco va hacia donde está el loco, hacia donde está el chabón. Y le hace así, le hace, imagínense que pone, el loco está acá en la computadora, le hace. Cuando el loco hace así, hace el movimiento. A Amícar le hace, plum, en la cara, amigos. Y vieron cuando, ¿alguien ve la pasión de Cristo? Cuando Cristo está en la cruz y lo levantan. Bueno, el loco cae. Así como, modo Cristo, el loco cayó, quedó así. Cuando el loco cae así, los amigos lo levantan como en la crucifixión de Cristo. Y hace así. Y cuando lo levantan, yo lo miro hacia otro que estaba ahí, que yo también le quería pegar. Y cuando lo veo, me mando entre la gente con cara de, sí, de loco. O sea, mi cara de cuando voy a pelear es cara de loco. Y voy, digo, la concha de tu madre. Y empiezo a correr adentro del boliche. Y el loco hace, y corre como para un costado. Y se me empieza a escabullir. A Amícar ya lo había dormido a este. Cuando se me empieza a escabullir, mi novia ve el tumulto. Ve que yo estoy persiguiendo a un loco entre la gente. Ve que Amícar lo durmió al otro. Y cuando, amigos, cuando lo duerme, que los amigos lo levantan, lo sueltan los amigos. Porque, claro, ven que yo voy a ir a agarrarlo a uno. Bueno, entonces el loco estaba tirado, así como yo le dije, en modo cristo. Imagínense que este teclado es el loco, que está tirado en el piso. Y el monje le hacía, ah, 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 viste lo que te pasó. Se le reía. Yo digo, salí, estúpido. Salí. Mi novia que me agarra, lo agarra a Amícar de la cara y le dice, sos un pelotudo, sos un pelotudo. Entonces le dice, bueno, dice, me cagaste en la fiesta, Amícar, me cagaron en la fiesta, Jerobimo, vos también. Entonces le, a Amícar le dice, bueno, bueno, perdoname, perdoname, ya está. No, que perdoname, le pegaron a dos compañeros. Digo, mentira, digo, a uno no le llegué a pegarle, digo, el que le pegó fue a Amícar y le pegó al que está tirado ahí. A todo esto el monje se le reía en la cara, el loco que estaba desmayado. Ja, 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 mirá lo que te pasó, boludo. Digo, bueno, termina la pelea. Lo raro era que no nos sacaban del boliche. Dató de color. Cuando mi novia va a encarar, cagándolo a pedos a Amícar, llevándolo a otro lugar, porque ya los locos no querían más mi longa. El que yo perseguí se fue del boliche. Voy caminando, mi novia adelante, y viene un, pero un tincho mal, grandote, con un pullover a líneas rojas así. No me olvido más. Y no va que va caminando, mi novia, cagándolo a pedo a Amícar y el chabón la agarra de la mano. Y yo ya tenía la adrenalina por la mierda. Y cuando tenés la adrenalina por la mierda, ni lo pensé. Lo agarré del pullover, me lo enredé en la mano, cosa para que no se me pueda escapar, y empecé a darle en la cara. ¡Plum, plum, plum! El loco me sacaba una cabeza. Bueno, cuando... No, no era un pullover, era una camisa. Era una camisa, porque el loco gritaba... Ahora les voy a contar lo que gritaba. Era una camisa. Era una camisa en líneas rojas así. Cuando ven eso, los patobicas me agarraron a mí solo. A Amícar no lo sacaron. Amigo, me agarraron a mí solo y me sacaron. Cuando me sacan, yo digo, ahora le voy a poder pegar al amigo de Carolina. O sea, a ver, entiendan, está mal pelearse todo. Se me trabó la cabeza fuerte. O sea, yo lo único que quería era, no sé por qué era, pelearme todo el tiempo. Estaba en una noche nefasta. Entonces digo, ahora le voy a poder agarrar al otro. Entonces, mientras lo estoy buscando al otro, veo que no está. Agarro al patobica y le digo, escuchame una cosa. Sacamelo al de camisita, porque yo no me voy a quedar acá afuera solo. Sacá lo que quiero, pelearlo. Entonces me dice el patobica, los patobicas son hijos de puta. Me dice, ¿cómo era? Camisa, digo, camisa, líneas rojas así, y pelito así, y ya te lo saco. Cuando lo va a buscar, digo, bueno, no me lo va a sacar. Cuando lo saca, yo digo, listo. No me había imaginado, claro, ahí ya me había bajado bastante la adrenalina. No me imaginé que era tan grandote. Digo, bueno, me dice el guapo, ahora me tengo que bancar la que venga. Entonces le digo, ¿qué te pasa la concha puta de tu madre? Y me dice, pará, pará, flaco, ¿qué te pasa? Sos loco, mirá cómo me dejaste la camisa, me la rompiste toda, te voy a romper toda la cara. Me dice, pará, pará, ¿pero qué te hice? Digo, vos sos tarado, ¿no ves que estaba con una flaca? Esa es mi novia, imbécil. Y no sé qué. Amigo, cuando estoy discutiendo, sacan a los amigos, no es que los sacan, salen los amigos del chabón. Y yo estaba solo. Digo, no, la puta madre, se me vino la noche. Cuando se me viene la noche, digo, bueno, listo, a cobrar se ha dicho. Ahora cobro a Guinaldo, horas core, todas. Sale mi novia. Entonces yo digo, vos, correte, no te metas, porque ahora me van a cagar a palos. Entonces me dice, no, 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 no te va a tocar nadie, vos correte. O sea, ahora me van a cagar a palos, vos no te metés. Si me ves en el piso que me cagan a patadas, no te metés. Me dejás tirado ahí y llamás a una ambulancia. Ay, lloraba, viste. Entonces yo digo, no llores, no llores, correte. Entonces yo digo, bueno, alguien va a arrancar a pegarme, porque era lo más lógico, sería que alguien me pegue. Nadie me pegaba. Bueno, what the fuck, qué es lo que está pasando. Nadie entendía nada. Yo, el loco, tratando de hablar conmigo, yo bardeándome, mi novia parándome. Una mina que se quiso meter, mi novia la bardeó. Mis amigos no salían, yo estaba haciendo tiempo para que salga Milcar. A Milcar nunca se dio cuenta que a mí me habían sacado. Entonces digo, bueno, listo. A morir se ha dicho. Cuando hago así, digo, bueno, listo, me voy a plantar. Los locos como que aflojan. Y uno de los chabones me salvó la vida, dijo, dale, dale, váyanse para el otro lado, flaco, ya está. Dije, listo. La saqué regalada, sin una piña en la cabra. Que es lo que más me hubiera preocupado, una piña buena en la cara. Y digo, bueno, fue. Cuando me voy a la esquina, mi novia obviamente, diciéndome que me iba a dejar, que no, no, yo con vos me separo. Esta fue la última noche que me hiciste vivir vos y tus amigos. A Milcar, no sé dónde está, Sergio está con no sé qué le pasó. Yo, ¿qué carajo me importa? Le digo, ese se la venía buscando, le digo. Aparte fue una falta de respeto lo que hizo y se lo merece. Y la última pelea que tuve yo, que es la de ahora, le digo, fue porque te agarró de la mano. Eso es una falta de respeto porque vos no podés agarrar de la mano a la novia de alguien en la calle. Eso no se hace, entonces te la tenés que bancar. Y cuando viene un enfermo como yo, te la tenés que bancar. Y me dice, para vos todo es una falta de respeto. Le digo, claro, si el tinchote tiene menos calle que la Antártida, ¿qué querés que haga? Donde, quiero verte, me agarra una mina mía a ver qué haces vos. Cuando estoy hablando con la mina, cuando estoy hablando con mi novia, veo así que uno de los chabones me dice, andá, pelotudo. Me dice a mí. Me dice, ¿a quién le dijiste pelotudo? Le dice mi novia. Yo digo, no, por favor, que se termine. Y lo encara al loco. Cuando lo encara al loco, le agarra, amigo, lo agarra de los pelos. Una enferma. Aparte, no era así ella. Esa parte es culpa mía de que yo genero eso. Me doy cuenta que hago situaciones muy tensas. Lo agarra de los pelos y le da, plum, plum, dos cachetadas a mano abierta. Yo digo, ahora lo que falta es que el chabón la toque. Y ahí directamente pase de modo nazi a modo Hitler. Entonces ahí ya es guerra total del carajo. El loco no hace nada, se comportó muy bien y quedó ahí. Le mando mensajes a Milcar, que no llegaban los mensajes. Le digo, vayan a la puerta. Cuando salgo a la puerta estaba. Mi novia con cara de orto diciéndome que me iba a dejar que vaya a la casa a buscar el auto y que me vaya a mi casa, que nos separábamos. Y sale el monje. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos viste, monchis! Monchis le dice a Milcar, ¡Vos viste, monchis! ¡Cómo le pegaste a ese tipo! Yo le decía, callate la boca, callate, porque el horno no está para bollo, chabón. Mi novia lo miró y le dijo, ¿qué carajo te causa risa? Amigo, te puedo asegurar que aparte no era una persona a la cual vos querías contradecir. Entonces el monje dijo, bueno, me pusieron en mi lugar. Y dice, no, no, claro, disculpá. Y ahí vino la charla. ¿Vieron como cuando tu papá te dice, estoy decepcionado? Agarró y le dijo a Milcar, y vos a Milcar, lo tuyo fue lo peor de todo. Dice, ahora yo tengo que volver a la facultad a verlo al chabón. Cuestión que le cagamos en las fiestas de egresados. Ella se tuvo que ir a las cuatro y pico de la mañana. O sea, la noche siguió como hasta las siete, ella se fue a las cuatro y pico. Bueno, por suerte los amigos también. Y no me olvido más que, bueno, obviamente no me separé de ella en ese momento. Me separé después. Un día la acompañé a la facultad, ponele, a dos semanas. Dos semanas. Y estaba el loco este, amigos, les juro, tenía esta parte, era como si fuera un dálmata. Era una mancha negra en la cara que yo digo, what the fuck, o sea, ¿cómo le habrá pegado, no? Porque hay que pegar un hit de ese tipo. Lo más gracioso fue verlo caer. O sea, nunca vi caer un tipo así porque no hubo ningún tipo de resistencia hacia el aire. Cayó, así, crucificado. Y lo levantaron crucificado y lo largaron crucificado. Y después el monje se rió de él. Así que, bueno, amigos, así es como le cagamos las fiestas de egresados a mi exnovia. Lo lamento mucho, la verdad. Hoy me causa gracia. En el momento también me causó, pero después no porque me quiso dejar. Y, bueno, creo que hicimos lo que debíamos. O sea, yo en mi cabeza creo que hicimos lo que debíamos. Pero, bueno, ella creía que no. Amigos, muchas gracias. Se merecían esta anécdota. Esta anécdota fue por los 200k en mi Instagram. Y por un montón de cosas que estamos logrando. Y que estoy acá en La Dolfina. Y que tengo un montón de gente que vienen, seguramente, del Mixer de Coscu. Que vienen de YouTube. Que vienen de un montón de lugares. Los quiero mucho, amigos. Gracias, totales. Respeto. Arigato. ¡Ah, qué es así el japonés! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.